No cabe la menor duda de que los memes y el mame que se genera en internet puede llegar muy lejos. Y en el mundo de los videojuegos no es la excepción. Y es que en un mundo donde existe la proeza conocida como Super Smash Bros. Ultimate pero con un deficiente modo en línea, llegaría a un pequeño estudio a crear la competencia tal vez sin siquiera saberlo. Pues cuando anuncian un juego que tiene básicamente el mismo gameplay que la popular franquicia de Nintendo pero con personajes de Nickelodeon y un sistema de rollback netcode para su modo en línea, el shitpost y los memes no dejaron de llover. Llegando al punto en el que uno mismo empezaba a preguntarse si realmente era posible que se cumplieran esas expectativas de broma. Finalmente los planetas se alinearon y tuve la oportunidad de probar el tan esperado título. Completamente atraído por el morbo de saber si este curioso juego de Nickelodeon logró trascender su estado de meme o si solo se quedó como un chiste de un rato. Bienvenidos a la reseña de Nickelodeon All Star Brawl. Estos son los juegos de los que espero no hablar mucho pero siempre termina siendo lo contrario a mis expectativas, pues me encuentro con una madriguera de conejo que es más profunda de lo que parece. Pues buscando en internet me enteré que esta entrega es la culminación de años de la serie Brawl de Nickelodeon, la cual existe desde el 2009 como juegos en su página web y ahora por fin ha llegado a las consolas. No importa mucho para la opinión en esta reseña pero se los quería compartir para que se hagan una idea de lo extraño que es este juego entre más piensas en él y lo que representa su lanzamiento. Veamos, Nickelodeon All Star Brawl es un juego de peleas tipo Brawler, o sea, un juego tipo Super Smash Bros, en el que se podrán armar enfrentamientos de hasta un máximo de 4 jugadores, haciendo uso de distintos poderes y ataques moviéndose libremente por un escenario, con el objetivo de hacerle daño al oponente. Pero, en vez de bajar una barra de vida, se trata de subir el porcentaje de daño, para lanzar el contrincante fuera del escenario y que ya no pueda regresar más para salir victorioso. Si alguna vez has jugado en Super Smash Bros, los controles son sumamente similares por no decir iguales, con sus pequeñas variantes. Tenemos un botón de ataque básico, otro para movimientos especiales y otro para ataques fuertes o lo que sería lo equivalente a los Smash Attacks. Cada personaje tiene su propio set de movimientos, pero todos comparten los mismos comandos para distintos ataques, pues depende de en qué dirección pones el stick o pad en combinación con cada uno de los botones de ataque. Así que, básicamente es eso. Afortunadamente es un juego sumamente simple, pues el tutorial es una porquería que se resuma en unas diapositivas con texto que no ayudan mucho. Pero es muy simple de jugar una vez que entiendes los conceptos básicos. El juego tiene actualmente 20 personajes jugables de distintas caricaturas de Nickelodeon como Bob Esponja, Avatar, Invasor Sim, Renny Stimpy, Las Tortugas Ninja, entre muchos otros más. No voy a negar que siempre preferí Cartoon Network sobre Nickelodeon, por lo que muchos personajes aquí presentes no podrán importarme menos. No tengo la más mínima idea de quién es Link on Loud, Cat Dog y Monstruos nunca fueron de mis favoritas y Nigel Tomberry es material de pesadillas. Pero estoy seguro que para los fans del canal, el cast tiene la variedad suficiente para apelar a la nostalgia. Cada personaje tiene un escenario temático y la verdad es que se nota en estos y en las animaciones de movimientos el cariño que Ludo City le tiene a estos personajes. A muchas referencias a capítulos o incluso memes de los mismos personajes. Nuevamente, si eres nostálgico tendrás muchos momentos en los que vas a ver un movimiento y dirás No mames, es como en aquel episodio en el que... No se puede negar la buena dosis de fanservice que tiene el título. Pero por muy bueno que suene todo esto, hay que hablar de las partes negativas. Veamos, ¿qué modos de juego tiene Nickelodeon All Star Brawl? Primero tenemos el modo Arcade, el cual son 7 peleas básicas contra otros personajes del cast y eso es todo. Los modos locales con 3 tipos de reglas diferentes, como Stocks, donde cada jugador tiene un número de vidas disponibles. Peleas por tiempo, donde gana el que más eliminaciones hizo en la partida. Y por último, un juego de pelota donde tienes que lanzar un balón al aro del equipo contrario. Y ya, eso es todo. El contenido del título es bastante pobre y falto de variedad. Créanme que basta un par de horas para ver todo lo que el juego tiene para ofrecer. El modo Arcade es muy simplón, el modo de pelota es aburrido y molesto de jugar. Y el resto son los modos básicos de combate de este tipo de juegos. La novedad se va rápido. Así que si no conectas con el gameplay y planeas pasar horas en el modo en línea, hay muy poco que ver aquí. Hay unos cuantos desbloqueables por terminar el modo Arcade con cada personaje, pero tampoco son la gran cosa. Además de que el modo Arcade puede durar 5 minutos dependiendo de la dificultad. Y sí, estoy consciente que este es un juego de fiesta de bajo presupuesto, pero no quita que más bien se sienta como un demo de un juego al que todavía le quedan unos meses de desarrollo. Pero independientemente de eso, el gameplay a mí la verdad se me hizo bastante feíto. Hubo momentos cagados en los que me reí porque abusar de algunos movimientos puede resultar ridículo, pero jamás me sentí a gusto con el combate. Al principio sí me lo estaba arruinando la memoria muscular del Smash, pero incluso cuando ya me había acostumbrado, no me sentí en total control de mi personaje. Sobre todo en cosas como saltar o cuando intentas regresar al escenario. Todo se siente como pesado. Supongo que no se podían esperar maravillas, pero ¿al menos el online está bueno? Y sorprendentemente la respuesta es sí. En mi experiencia es mucho mejor que el modo en línea de Smash, lo cual tampoco es poner la barra muy alto, pero su sistema de rollback netcode sí funciona muy bien. No a la altura de Guilty Gear, pero sí es funcional. Sigues teniendo una que otra partida con lag o que corre como si estuvieras viendo un corto de stop motion, pero en la mayoría de los casos funciona. Y es cuando entré aquí que me di cuenta que mis quejas no importan en lo más mínimo, pues ya hay muchos jugadores que se están tomando muy en serio el gameplay de esta madre. Fue realmente bizarro entrar a una partida en la que un Nang me hizo un combo asesino que terminó en clavada solo para verlo hacer wavedash como degenerado por el escenario mientras esperaba que reapareciera para volverme a destruir. Jugar con personas sí me dio unas horas de diversión, pero realmente lo más importante fue darme cuenta del tipo de comunidad que se está formando en el título y que no importa si entras en el modo competitivo o las partidas rápidas, hay muchos tryhards en el juego. El meme era real. Tiene un online decente y una comunidad que parece tener la intención de llevar esto a un formato competitivo, pero solo el tiempo lo dirá si lo logran. Hay mucho trabajo pendiente para el estudio, hay mecánicas de las que es muy fácil abusar y las hitboxes a veces no tienen sentido. Pero supongo que el potencial existe. Como ya dije, a mí no me gustó el gameplay, pero parece que les está cumpliendo los que estaban realmente interesados y supongo que eso es lo que importa. Hablando de temas gráficos, no hay mucho de qué hablar. Los modelos 3D se ven bien a ratos. Algunos personajes lucen decente como Bob Esponja, Sim o Leonardo, pero hay otros que se ven raros como Danny Phantom o Dan Miedo como Nigelton Berry. La calidad gráfica es de lo más básico que puedes esperar. Digamos que es lo mínimo que se puede esperar de un juego licenciado de este tipo. Lo mismo con los escenarios. Hay variedad, pero tampoco hay nada sorprendente. Hablando del sonido, tenemos un tema bastante triste. Pues fuera de la música, la cual es bastante olvidable en un 90% y los efectos de sonido para golpes y demás, el juego carece por completo de personalidad por los personajes. La parte más importante, no emiten ni un solo sonido. Solo en el modo arcade tenemos unas cajas de texto bastante feas que no aportan nada y solo se ven mal, pero fuera de eso y la voz del presentador no tenemos ni una risa. Ni durante el gameplay o las pantallas de victoria. Me cuesta mucho trabajo creer que no les pudieran dar ni siquiera un cochino mp3 con la risa de Bob Esponja. Dudo que fuera tan difícil. Es una situación realmente triste. En fin, si lo necesitas, el juego está traducido al español, pero depende del idioma de tu consola. Y pues bueno, eso es Nickelodeon All Star Brawl. Un juego que pudo dar muchísimo más, pero que seguramente se vio muy limitado por temas de presupuesto. Y aquí estoy, sintiéndome totalmente ridículo criticando un juego de fiesta de Nickelodeon. Qué extraña resulta la vida a veces. Nickelodeon All Star Brawl fue una experiencia extraña. Me hizo reír en el buen y mal sentido de la expresión. Llegó a sorprenderme por unos segundos y me dio cringe en otros momentos. Tratando de hablar un poco más en serio sobre el título, la verdad es que el gameplay no me gustó. Hasta cierto punto es funcional, pero nunca me pude acostumbrar a él y no me gusta esa sensación torpe o pesada que tiene. Sin mencionar que no es la cosa más balanceada que existe. Y sí, soy el güey que se está quejando del balance de un juego de peleas de Nickelodeon. Pero, así como suena ridículo, era parte de las expectativas que tenía la gente. Pues ya puedes encontrar güeyes en línea que se están tomando el juego en serio y andan haciendo wavedash como locos por el escenario. El modo en línea al final sí funcionó bien dentro de lo que cabe. Pero su pobre contenido hace que sea difícil de recomendar en un aspecto casual. Al menos en precio completo. Solo háganse de la idea de que me bastó una tarde para checar todo lo que el título tiene para ofrecer. Nickelodeon All Star Brawl se quedó en lo que empezó para mí. Un meme. Nos reímos todos un rato, pero es momento de pasar a otra cosa. Eso no quita que me pareciera que sí hay gente genuinamente interesada en que la cosa prospere y tenga una escena competitiva. Y con personajes de DLC en camino, solo el futuro sabe lo que le deparará al juego. Será decisión de Nickelodeon y Ludocity si planean invertir lo necesario para llevar su juego al siguiente nivel. Por mi parte, queda desinstalado de mi consola. Estuvieron buenas las risas, pero no creo que me dé para más que solo un mame de internet. ¡El ganador! Nickelodeon All Star Brawl fue desarrollado por Ludocity y distribuido por Game Mill Entertainment para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch y la PC. Yo soy Player Perception y esta fue una reseña para Fru's Gaming Channel. Recuerda seguir a Fru en todas sus redes sociales y si les gustó este video, los invito a visitar mi canal para más reseñas, unboxings y contenido de videojuegos. Los links se encuentran en la descripción. Esto fue Player Perception para Fru's Gaming Channel. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!